¡Bienvenidos a una presentación especial de Babosanet, el campeonato de Babosabol! Presentado por nuestro nuevo patrocinador, Industrias Black. Industrias Black le trae el futuro del ayer en el día de hoy. Soy Bob Johnson. Como siempre, señores, me acompaña Blast Vanderhue. ¡Bblast! ¡Esta ha sido una gran semana, ¿no, Bob? Amigos, ya hemos llegado a las semifinales de Babosabol y solo nos queda un partido más para alcanzar la final de la Copa. Si recién nos están sintonizando, los Shoken Rollers del Taller de Bestias anotaron contra los mineros de la Caverna Nefasta y van 3 a 1. Repetición. El Capitán Grendel fue al frente en una jugada perfecta. No había ni un minero a la vista. ¡Así se hace, Bob! ¡Bien hecho! ¡Tú sí que sabes hacerlo! Estamos en el entretiempo y parece que Grendel lo usa para comunicarse con sus fans. ¡Ajá! ¡Vinieron! ¿Bromeas? No nos lo perderíamos por nada. Cor trajo su guante. Esperaba atrapar algún balón. Eso es genial. ¿Sabes jugar? Sí, pero solo por diversión. Jugaba cuando era niño. Cor de es modesto. Lo he visto jugar. Podría ser un profesional si quisiera. Sí, seguro. Gracias. Con nosotros en la cabina está el comisionado del torneo de Babosa Ball, Primo Presto. El placer es todo mío. Cuéntame qué tal van los Rollers. ¿Acaso les volaron la caverna durante el accidente del taller de las Meca Bestias? Y ahora se volcaron al Babosa Ball para buscar un nuevo sentido a sus tristes vidas vacías. En verdad es una historia emotiva, ¿no, Primo? Sí, sí. Inspirador. Y ahora ya están muy cerca de la final, donde se enfrentarán a los campeones actuales. Las Bestias de Ciudad Nocturna. Ese es un equipo recién adquirido por el Dr. Black. Hay rumores de que Black estuvo involucrado en la destrucción del taller de Meca Bestias. No haré comentarios sobre rumores, especialmente si se trata del Dr. Black. Están tocando mi canción. Gracias por la ubicación. Y volvemos al juego. En el primer tiempo, los Rollers ganan 3 a 1. ¡Brr! ¡Se siente en el ambiente la tensión entre los capitanes rivales! ¿No lo crees? ¡Sí! ¡Aquí vamos! Los Shook and Rollers tienen el balón. El 32 le pasa al 15. Los Mineros disparan fuerte. El 15 esquiva un disparo. No puede evitar al otro, pero logra pasar el balón al 63. ¡Trampas desplegadas! El 63 atraviesa la formación y los Mineros empiezan a disparar. ¡Oh! ¡Una babosa congelada al cuerpo! ¡Eso los detendrá, Bob! ¿Qué sucedió? ¡Uh! ¡Mira eso! ¡Está usando un Meca Perro ahora, Bob! Si los Shook and Rollers siguen jugando a este nivel, Bob, seguramente llegarán a la final. ¡Uh! ¡Es lo que me gusta ver! Grandel corre por el medio. Evita los obstáculos al azar como si supiera lo que se avecina. Pero no está solo. Dos Mineros lo persiguen. ¡Ah! ¡Uh! ¡Grendel se acerca y... ¡Bienvenido a Ciudad Trampas! ¡Mira todas esas trampas, Bob! ¡Grendel! ¡Vamos a perderla! ¡Ah! 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 ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! ¡Bajo tierra! Tranquilo, Eli. Eso es parte del juego. Una situación intensa, pero el Capitán Grendel usa una babosa aracni-redes y está a salvo Bueno, los pies del Capitán están a salvo por ahora, Bob ¿Eso es parte del juego? Exactamente, no ¡Aléjense! ¡No me toquen! Amigo, nadie te tocará Bien, sigan sin tocarme Yo creía que siendo deportista profesional toleraba mejor el dolor No lo creas, no demasiado, el universo está lleno de sorpresas Revisamos el tablero de circuitos de la trampa que funcionó mal Los cables estaban desgastados como para romperse durante el juego ¿Qué intentas decir? ¿Que esto fue un sabotaje? Sí, exacto, a eso me refiero Tiene que ser el equipo de Black, sabemos que él juega sucio Espera, conozco a las bestias Sí, son algo bruscos y toscos, pero son jugadores de babosa ball, no saboteadores ¡Wow, wow! Todos aquí deben calmarse No me gusta lo que están diciendo ¿Sabotaje? ¿Juego sucio? Grendel, tú sabes lo mucho que te respeto Pero tus amigos no pueden lanzar acusaciones sin fundamento Traigan pruebas y luego hablamos Como digas, primo ¿Quieres pruebas? Pues las tendrás Espera, Eli, esta es la final ¿Qué hay del partido? ¡Ja, ja! Tengo malas noticias para ti El equipo de tu amigo necesita cuatro jugadores Con él fuera del juego, creo que falta un jugador Y eso es abandono ¿No tienen jugadores de reserva? No tenemos jugadores de reserva Hemos perdido la mitad de los mejores jugadores para llegar a la semifinal Somos todo lo que queda Bueno, esperaremos al próximo año No tan rápido Según las reglas oficiales del Babo Zabol Se puede utilizar a un reemplazo que no sea jugador profesional registrado Siempre que sea aprobado por el capitán del equipo Por si no lo notaste, Grendel, eres tú ¿Puedo ver eso? ¡Ja, ja! Bueno, es grandioso Entonces, aún podemos ganar ese partido Necesitamos a alguien de por aquí Que sepa jugar más o menos bien al Babo Zabol ¿Qué? Me están informando que hay un reemplazo en el equipo de los Ballers Así que es un buen momento para poder repasar las reglas oficiales del Babo Zabol Intercabernario Hay un aro a cada lado del campo Cada uno está magnetizado Como los guantes de los jugadores Los jugadores pueden usar la babosa que quieran Para detener a otro jugador o anotar el gol ¡Bum! ¡Bam! Así de fácil Y como si eso fuera poco Los jugadores también deben superar un obstáculo final Una serie de trampas automáticas Programadas al azar por los expertos técnicos de control de juego Oye, Dan ¿Sabes cómo quitar las manchas de mostaza? Yo uso papel para lijar Bienvenidos otra vez Empieza el segundo tiempo y los Ballers van ganando 3 a 1 No sé cuánto durará su liderazgo, Bob ¡Mira el temor de ese novato! ¡Y empezamos! ¡El mejor día de mi vida! El minero 57 supera a la defensa de los Ballers y anota ¡Los mineros se recuperan, Bob! El novato de los Ballers, Kurt Zane, tiene el balón Por lo que podemos ver, no lo lleva correctamente Creo que este novato tiene mucho que aprender de babosa Ball Supera la trampa, pero el minero no tiene tanta suerte ¡Juego! El jugador casi se quema Pero logra escapar y salir Así es, Bob Salió, pero herido ¿Te encuentras bien, Kurt? Tú no tienes que hacer esto ¿Estás bromeando? Soñé toda la vida con poder participar en un campeonato de babosa Ball El 64 con un pase largo a 98 y anotan otra vez Ahora van 3 a 3 ¡Qué partido! Los mineros tienen el balón El 57 puede lanzar ¡Pero esperen! Y el novato de los Ballers sale de la nada y... ¡Bam! ¡Lo logró! ¡Asombroso! ¡Increíble! ¡Lo atrapé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Logré hacerlo! ¡Lo atrapé! Puede que todavía haya esperanza para este core, Bob Bien hecho, novato Ahora, ¿qué tal si lo pasas? Sí, 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 entiendo El número 28 en una jugada increíble Pasa el balón y los Ballers avanzan Se activan las trampas y los Ballers quedan inmovilizados ¡Wow! 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 ¡Eso no está bien! Tenemos un despliegue masivo en el cuadrante 3 ¡Se están disparando todos los obstáculos! ¡Eso no está bien! ¡Presiona control manual! ¡Baja la intensidad! ¡Los interruptores de control no responden! ¡Te digo, Bob, que ese chico hace que eso parezca algo fácil! ¡Hey! ¡Lo estoy haciendo! ¡Sí! ¡Lo estoy haciendo! Bien, basta de celebrar y quédate cerca Sígueme y cuidado con las rampas Sí ¡Despliegue de rampas! ¡Amo esta parte! Yo odio esta parte ¡Bob! ¡Bob! Si no pagas el servicio eléctrico, puede pasarte lo que al jugador 28 ¡Alguien le apagó la luz! El tiempo se ha suspendido El número 28, Kurt Zane, recibió un fuerte golpe y parece estar... inconsciente Sé cómo se siente eso, Bob ¿Kord? ¿Kord? ¿Me oyes? Gilai, ¿eres tú? Sí, soy yo ¿Estás bien, amigo? ¿Ya perdimos? ¿No? ¡Entonces a seguir jugando! ¡Sí! Tuvo suerte Creo que esa trampa era para Kord Sé que Black y las bestias están tras esto Conseguiremos pruebas ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Creo que todo es muy sospechoso Digo, Black ha hecho cosas muy feas últimamente Ha hecho explotar cosas, ha tomado cavernas, cosas grandes ¿Y ahora intenta manipular un fuego? Odio decirlo, pero es algo muy bajo, hasta para él ¿Entiendes? ¿Eli? Bueno, bueno Miren lo que hay aquí ¡Una rata! ¿Te gusta meterte con las cosas de otro? ¿Rata? Creo que no te escuché bien Sí, muy apestosa Entonces les hablaré más fuerte Oye, ¿qué te crees? ¡Ey! Tranquilo No queremos problemas Tú tienes la lanzadora, niña Tranquilo o no Tu amigo estaba revisando todas mis cosas Tranquilo No tendría que haberlo hecho si las bestias no estuvieran jugando sucio No tengo que escuchar a un niño debilucho como tú Escuche, señor Trasher ¿No es así? Parece que hubo un malentendido Así que tomaré a mi amigo y nos iremos de aquí ¿Sí? Bueno, tenías razón A eso sí que llamo perder el tiempo Nah ¿Cómo lo sabes? Los Shane no entienden de soluciones sutiles Mientras tú peleabas con el gruñón Tomé esto de su casillero ¿Y eso qué es? ¡Sí! Los mineros vuelven a anotar y van 5 a 3 Último tiempo Pierden por dos puntos Este gran equipo Necesita a pronto Y a sus famosas charlas Lo expresaré de forma muy sencilla Dicen que ustedes son muy buen equipo ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos equipo! ¡Vamos! ¡Siempre funciona! Es una soldadora Como las que se usan para sabotear los circuitos de las trampas del campo de juego ¡Oh! ¡Oh, sí! Pero esa cosa no prueba nada Saben que Trasher trabaja con Mechabestias, ¿no? ¿Eh? Mira, bambino Él es tu amigo Eso puedo entenderlo Pero el babosa ball es un juego peligroso No significa nada más que eso Ahora, si aceptas una sugerencia Es que regreses al campo y disfrutes del partido ¡Gol! Los Rollers empatan en el tercer tiempo Ahora sí, damas y caballeros Están 5 a 5 Y solo quedan unos segundos ¡Se acerca la definición! El que anote jugará con las bestias en la final Los Mineros avanzan Gran pase al 17 Casi fuera de juego Los Rollers se acercan Pero los Mineros continúan avanzando ¡Este partido tiene nivel de campeonato! El novato Kurt Zane arroja una babosa a Aracni Redes Es una jugada efectiva, Bob Aunque muy predecible como defensa ¿Pero qué es esto? Gracias ¡Increíble! El novato tiene el balón, Bob ¡Qué jugada! Pero el Defensor 57 dispara y es... ¡Gol! Para sorpresa de todos Los Shock and Rollers son finalistas ¡Debo decirlo, Bob! No me emocionaba tanto Desde que me quité esa horrible mancha de mostaza De mis pantalones favoritos Lo logramos, chicos Ah... ¿Por? Pero ninguno va a poder jugar Significa que las bestias ganarán la copa Eli, esto es ridículo Una cosa es pedirle a Kurt que juegue Pero esto es una locura Bien, ¿y qué quieren hacer? ¿Dejar que el equipo de Black juegue sucio y gane? Tú le dijiste a Primo que jugaron sucio Tal vez él haga algo al respecto Honestamente, ¿crees que Primo lo solucionará? Si los Shock and Rollers abandonan Las bestias ganarán ¿Acaso los intimida la idea? Este juego, chicos Consiste en disparar babosas Es lo que hacemos cada día Es algo muy simple para nosotros Solo que televisado Y en el aire Y con cuarenta mil fans gritando Ay, qué miedo Bien dicho, Eli Ahora sí quiero hacerlo Amigos Algunos dicen que este equipo es bueno Pero creo que somos mejores que eso ¡Esperen! ¡Tienen que inspirarse! Y volvemos con el campeonato intercabernario de Babosabol Con un reemplazo sorprendente Eli, Shane y su banda lucharán cuerpo a cuerpo En el partido final con las bestias de la ciudad nocturna Del Dr. Black Blast Como exjugador y fanático del Babosabol Esto debe hacerte feliz Ver como los novatos quedan aplastados en el campo de juego Siempre me hace muy feliz, Bob ¿Tus últimas palabras, rata? Yo no pienso hablar con los que juegan sucio Yo no juego sucio Pero te diré algo Puedes creer lo que quieras Les toleran menos cuando nosotros ganemos la copa Las revoluciones por minuto son un poco altas Creo que tal vez podrían Ustedes dos ¡Fuera! Señor, estamos en medio del campeonato Los jugadores están en el campo ¿Y sabes qué tienen? Que tú no tendrás ¡Empleo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Fuera! ¡Muévanse! A ver si se dan prisa ¡Aquí vamos! ¡El capitán de las bestias tiene el balón! ¡Chico Shane no podrá con esto, Bob! Nunca vi una trampa como esa ¿Estás bien, amigo? Tengamos cuidado Algo me dice que esa trampa no está exactamente en el reglamento El capitán de las bestias avanza con facilidad ¡Qué habilidad! ¡Cuánto talento! Prepara el disparo y... ¡Gol! ¡Las bestias anotan el primer gol de la final! El reemplazo de los rollers El número 13 Pranto Germitopo No se ve bien ¡No debería retener el balón, Bob! ¡Tendría que hacer un pase ahora mismo! ¡Un electroshock directo a la espalda, Bob! ¡Tracker recupera el balón! Oye, Tracker ¡Se te cayó el balón, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Espero que tenga un buen dentista! Elaine Shane dispara una babosa congelada Que derriba a un par del equipo de las bestias ¿Es mi imaginación o estas trampas están empeorando? ¡Cuidado! Tú salvaste mi vida Pero entonces, tú no... Te dije que yo no juego sucio Pero la soldadora que encontré en tu casillero... La encontré debajo del campo Iba a confrontar a la liga por ella, pero te la llevaste Pero si no fuiste tú... ¿Quién fue? ¡Primo! ¿Qué? ¿A dónde crees que vas? ¡A atrapar a una rata! ¡Hey! ¡Regresa aquí! ¡Hay que terminar el partido! ¡Primo! ¡Espera! ¡Debo hablarte! Creo que en este momento no puedo Tengo cita con el dentista y llegaré tarde ¿Ahora sí podemos hablar? No me atraparás con vida, bambino Este tipo ya empieza a caerme mal ¿Qué te dio Black para arreglar los partidos, primo? ¿Dinero? ¡Ja, ja, ja! Por dinero ¡Qué inocente eres, bambino! No, es un favor para un amigo de la familia ¿Tú me ayudaste a Black a jugar sucio gratis? ¿Por qué? Porque la carrera de Black va en ascenso ¿Crees que le bastará con el babosa Wolf? ¡Taddeus Black será el dueño del mundo! ¡O tal vez más! Mejor que él me deba un favor Eso sí será un buen negocio Me encantó conocerte, bambino Ese tipo hace quedar muy mal a este deporte ¡Trasher! Espera ¿Por qué no estás en el campo? ¡Tú te fuiste! Supuse que así estaríamos parejos No soy de los que quieren ganar por un tecnicismo Ok, un empate Y faltan 30 segundos Debemos definirlo Tenemos que vencerlos cuanto antes Ahora, lo primero que hay que hacer Es recuperar el balón Y tengo una idea Cuando logremos hacerlo Iremos hacia el mediocampo Pero solo tenemos una meca bestia que funciona Lo sé Por eso tú vas a remolcarnos A los dos Eli da buenos discursos Pero yo solo diré esto Podemos hacerlo Quedan 30 segundos de la final Van uno a uno Y las bestias tienen el balón La banda de Shane se está buscando Muchos problemas, Bob Eli Shane dispara una babosa infierno Y controla a las bestias Mientras Trix y Kort superan A las atrapadas bestias ¿Qué es esa cosa? Me dicen que es Una babosa magnetosa Se transforma en una gigantesca bola de metal magnética Al igual que mi cráneo Si eso se me hubiera ocurrido cuando jugaba Tal vez no habría tenido que retirarme de modo Tan humillante Vamos ¿Dónde estás? Ajá Kort tiene el balón Y aquí vienen las bestias ¡Aún quedan unos segundos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo lograron! ¡Lo lograron! ¡Crees en los milagros! ¡Increíble! ¡Los Shokun Rolers han ganado el campeonato de babosa ball! ¡Kort! ¡Eso fue asombroso! ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Es un juego de extrema delicadeza Debo admitir que tenía mis dudas sobre ti, Eli Pero tú y tus amigos se lo merecen Gracias, pero esto no le pertenece a la banda de Shane No puede hacerme esto Tengo derechos ¡Quiero ver a un abogado! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Tranquilo, señor Presto No suelo enfurecer en vano Doctor Black No puedo entenderlo Yo le ayudé Lo único que intenté hacer es que su equipo ganara Solo quería ayudar Haciendo que las personas crean ¿Te necesito jugar sucio para ganar? Eso es algo que mejor prefiero no divulgar ¿Qué es lo que va a pasarme? Oh, estoy seguro de que le encontraré un buen destino Oportunamente ¡Doctor Black! ¡No me dejes solo aquí! ¡Doctor Black!